¿Cuándo se inicia el juicio? No se inicia el juicio. Entonces, yo... Hoy también las denuncias por exceso de carcelería, ¿no? Cuando la gente... Bueno, gracias a Dios no estoy en cárcel. No, no, claro, gracias a Dios, pero sí que es clamoroso la cantidad de cosas que van saliendo de los grandes defectos del poder que imparte justicia. Pero el problema, Ana, quizás, permíteme, el problema tampoco es Malson ni Mendoza, ni siquiera la computadora que se la quitan al juez. Y lo mismo somos nosotros, Ana, pues nosotros permitimos, nosotros nos dejamos chantajear, a veces también los abogados. Yo quisiera escucharle al señor Raúl Chanamé activando su comisión de ética y a lo demás colegio de abogados sancionando abogados. Porque a la hora de la hora también es muy cierto que el abogado viene y dice el juez fulano me ha pedido 50 mil. Y de repente ese señor no le pidió ni un centavo, de repente el secretario le pidió 3 mil. Como realmente a veces ocurre. Entonces, ¿quién hace en este país una sistematización de los costos ocultos? ¿Por qué la Contraloría? ¿O por qué algunas otras instancias? Así como hacemos medición de competitividad o mediciones indicadoras de gestión, ¿por qué hacemos medición de los precios, de costos ocultos? De las coimas. Para que así sepamos qué está pasando. Así como, tú te imaginas la elección que está dando el señor Malson, que está diciendo que puede sacar a una alcaldesa, o que puede destituir a la alcaldesa. Esa es la aberración más grande y lo peor que he escuchado es que se lo ha sido, digamos, ratificado por el doctor Mendoza. La jurisdicción electoral, esa que maneja el Jurado Nacional de Elecciones, es una. La jurisdicción ordinaria es otra. Entonces, tú imaginas el mensaje que estás dando, que con un habeas corpus, pagando un poco de plata, en una provincia puedes moverte a un alcalde sin ir al jurado. Entonces, eso es el pandemonio. Hemos abierto, creo que el resumen de esto es el caso, la parada Malson, ha abierto la caja de Pandora de lo que es la justicia. Y ruego a la gente, por favor, si ahí todos tenemos una web, projusticia.org.pe, ruego a la gente que nos cuente más de estos jueces que atapañan contratistas, de estos alcaldes que pagan para que no los juzguen, porque si alcalde los juzguen y los sentencian, esa sentencia llega al jurado y los inhabilitan. La cantidad de acciones que hace un juez, por un alcalde que ha hecho un delito para pagar, para que no los sentencian. Y este organismo OCMA, o sea, tienen un proceso, pero creo que están cumpliendo su función. Yo tengo la impresión que te lo voy a contar de otra manera. Hace poco me visitó un juez del interior, no es el lugar, pero lo van a ubicar, un juez decente del interior del país y me dijo, Fernando, quiero hablar contigo. Me dijo, yo vivo en este lugar, todos los fines de semana tengo que viajar a Lima, en aviones, muy lejos. Vengo a tomar clases para ser un juez inspector de la OCMA. Eso quiere decir un juez que esté especializado en temas de control. Estudié todo este periodo y fui el número uno. Y cuando fui a tocar para allá, para que me elijan, no, ya no va a haber. Hicieron un curso para elegir a los más honestos que querían especializarse en control. Porque si no es la misma, disculpa la palabra, es la misma estupidez de siempre. Poner a un juez que se pone en la OCMA y luego se va y regresa a trabajar. O yo voy a las Odecmas, que les he hecho en la corte. Entonces, si tú eres mi compañera de trabajo, jueza uno, el juez. Y tú estás de control, me vas a controlar, pero luego si sabes que yo voy a estar en ese rol, entonces mejor te cuidas y te haces... Hay jueces que... Por ejemplo, hay jueces en el Callao. Hay jueces que a veces llegan a las 11, 10 de la mañana y los jefes de Odecmas no les hacen nada. ¿Por qué? Porque esa jueza tenía al esposo que litigaba en el Callao. Es una jueza que ahora, lamentablemente, el doctor Mendoza la ha llevado a la Puerta Suprema. Su esposo litigaba 30 casos. Entonces, para que no... A estos jueces le decían, ah, la jueza Natrelles siempre llega, no a las 8, llega a las 11. Pero le perdonaban la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo te necesitaba para que veas un caso de mi esposo, decía, ahí te devuelvo el favor. Eso que pasa en el Callao puede pasar en Lima Norte, puede pasar en Chupo. Entonces, necesitamos que la gente aprenda a hablar. La gente se... Pero, a ver, de acuerdo. Projusticia recoge muchos casos. Todos hemos tenido alguna vez una experiencia con el Poder Judicial. Habría mucho que decir. Sí. Pero también habría mucho que hacer desde los organismos. O sea, no puede ser que nos descuente ahora que la OCMA hace un curso y no elige a las personas sindicadas, independientes. No nombra. Pero, a dicho, se pasó a una iniciativa muy interesante de tener jueces especializados. Porque en el Perú, la especialización no se respeta. Al juez penal, si no es amigo del presidente de turno, lo pone el juez de familia. Y al de familia lo pone el juez comercial. Es una... Es la segunda tontería más grande que se hace en el Perú. Eso, creo que ni en Camboya, con el perdón de la gente en Camboya. ¿Todavía sigue el tema de los jueces provisionales? Sí existe. Y los jueces provisionales, que no tienen nada de malo, te voy a decirlo porque en el sistema judicial hay secretarios y relatores honestos. Lo que pasa es qué presidente de corte se atreve a enfrentar a las mafias en su localidad. En Puno, siempre contaron ejemplos. Un presidente de corte se enfrentó a todas las mafias. ¿Cuál fue su torpeza? Se enfrentó a todas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hicieron todos? Se juntaron y vieron cómo tirárselo abajo. Encontraron un expediente de él, de un asunto de él hace como 10 años. Lo limpiaron, lo desempolvaron, lo sacaron y casi estuvieron a punto de votarlo. Por justicia intervino en ese caso. Fue en Puno. Porque me pareció una tontería. Claro, ahora hay que entender que yo pensaba, pienso, y la realidad es esta. Un día antes de la elección del presidente Enrique Javier Mendoza, el presidente era Duverly Rodríguez Tineo. Y no debo decirlo públicamente porque sí, creo que es real, las llamadas del Palacio de Gobierno presionando para que sea el presidente el doctor Almenara, sirvieron para que alguien para que alguien que no era, que sabía que no iba a ser presidente, media hora antes termine dociéndolo. Entonces hay una responsabilidad, no solo emocional, porque es un hombre técnicamente muy preparado a quien yo respeto. Pero mi respeto personal no tiene nada que ver con lo que el país espera. Necesitamos a alguien que hable más fuerte, alguien que imponga orden, alguien que su cara y su voz muestre que quiere liderar algo. No va a poder cambiar todo, pero que muestre que tiene las agallas para hacerlo. El papel del doctor San Martín, ¿qué le pareció? Yo he tenido varios enfrentamientos y artículos que están públicos sobre él. Yo reconozco la brillanteza académica del doctor San Martín, pero pienso que él no se preparó para ser un buen gestor. Él es un hombre brillante en derecho. Yo soy un hombre honesto, pero pienso que como gestor su presidencia fue un desastre. El doctor Mendoza tiene todos los títulos sabios y por haber de gestión. Tiene todos los pade y pade, concursos, todo lo que pueda haber, todo lo que pueda existir lo tiene. Lo que falta es esas agallas para no dejarse copar. ¿Sabes qué? Hoy, Ana, y eso quisiera celebrarlo, hay una nueva generación de jueces en la Corte Suprema, gente menores de 50 años, que eso en el Poder Judicial eso es juventud, ¿no? Y eso puede ayudar muchísimo, muchísimo a renovar la generación de liderazgo. Yo me entristece que varios jueces valientes, varios jueces valientes, yo hoy lo recuerdo, han tirado la esponja y han renunciado al Poder Judicial. Se han ido, pues, para la labor privada. Ya no aguantaban más la presión. ¿Cuál es la realidad, según tu ONG, de las personas... Asociación Civil. Perdón, de la Asociación Civil, de las personas que vienen a contar su caso y no es Lima, pues, Como bien señala, Lima no es el centro, por más que sea la capital, la realidad al interior es muy dura. Muy dura. ¿Qué es lo que pasa con las personas que no consiguen justicia? ¿Cómo se desarrolla un sistema alternativo? ¿Cómo se demueve la sociedad? Lo que está pasando hoy es muy triste, yo supongo. La gente, cuando no consigue justicia, particularmente esos temas de municipalidad y alcaldes, por ejemplo, he visto casos de que la gente ya se plantea, ¿sabes qué? Mejor nos sale más barato contratar a un sicario. El temor que tengo es que nos enfrentemos ya a niveles de violencia de ese tipo. Gente que ya no lo soporta y que entonces dice justicia por propia mano. Pues no es la justicia por propia mano al tipo de linchamiento de ronda campesina, no. Hablo de la otra, la decir, de matar al malo. Por eso hay algunos funcionarios o fiscalías o jueces que han muerto porque algunos entre comillas han traicionado a veces al malo porque en estos temas hay códigos. Lo peor de todo es que hoy los jueces corruptos antes por lo menos eran más decentes. Un juez corrupto acordaba ya, yo te pago 50 mil y fallas a favor mío. Hoy esto ha evolucionado tanto que ese mismo juez trabaja con las dos partes y pide dinero a ambas partes y es como una subasta. Eso lo sabe todo el país. El que me está viendo así sea en provincia o en Lima lo sabe si es un empresario que tiene que pagarle 50 mil dólares a un abogado o lo sabe el que tiene que pagarle 20 soles en la puerta al abogado que está ahí dando vueltas. Los dos lo saben. Lo sabe Mendoza. Lo saben la gente, lo saben, lo saben los delincuentes. Lo sabe el crimen organizado. El crimen organizado tiene aparatos propios. ¿En narcotráfico lo sabe? Lo sabe. Entonces la pregunta es yo hace poco he visto que he estado circulando en otros países y he tratado de entender el porqué del progreso y a veces trato de siempre lo resuelvo en esto. El día que yo pueda poner mi pie en las rayas blancas de la calle donde vas a cruzar y los carros paren automáticamente ese día quizás ya empezó a cambiar. Hoy pon tu pie en la raya blanca y vas a ver cómo quedas viciada. Te pasa encima. Sí, así es. Fernando, muchas gracias por haber venido a contarnos y te invitamos para otra oportunidad para ir revisando un poco los casos que recoja Projusticia visualizarlos que es lo importante. Y si quieren hablar con nosotros está en arroba Fernando o Fela se repite la O en el Twitter en el Facebook igual y el Projusticia que está en la web listo. Muchas gracias. Una pausa y al volver una grave denuncia de extorsión sexual en el Instituto Superior